Formalmente esto, que acaba de mandarlo como material exclusivo, va a pedir que se retrotraiga el aumento en el Senado, el jefe de la bancada, el bloque del PRO, que fue el único que no validó esa notificación de ayer, que destrabó la discusión sobre tablas en el transcurso del día de hoy. Luis Juez dice, no somos todos iguales, el honor no se negocia, hay que plantearlo, en el PRO nadie levantó la mano, nadie hizo un voto favorable a esto porque no era el tiempo, no era la forma. Macri de hecho recoge el guante, Milley primero dice los únicos que no votaron en la Libertad Avanza, después hace un nuevo tuit incluyendo a la parte del radicalismo y los del PRO, reconociendo, aunque dice, los desjuntos por el cambio, pero este proyecto de resolución es el que va a presentar Luis Juez. ¿Y que depende de quién? A los efectos de los senadores, déjense sin efecto la resolución, es una resolución como la resolución que permitió y habilitó el aumento de las dietas. Ahora hace una resolución. Bueno, tiene que conseguir los dos tercios entonces, para que se pueda tratar. Discutirlo en comisión, eventualmente que haya dictamen y llevarlo al recinto, lo cual demoraría más tiempo y se generaría que los senadores cobren igual los fondos. Ya está, van a cobrar. Creo que técnicamente es así, no soy un especialista, pero digo, políticamente esto ha dejado secuela. Resquebrajado el peronismo, en el PRO, en la Libertad Avanza, porque en el peronismo estas cosas... No pasa. Hacemos una pausa. Gracias, señor. Gracias. Gracias.